¿Cuáles son las situaciones de Occidente y el mundo y el ámbito? ¿Cuáles son las situaciones de Occidente y Occidente y Occidente? ¿Cuáles son las situaciones de Occidente y Occidente y Occidente y Occidente y Occidente y Occidente y Occidente? ¿Cuáles son las situaciones de Occidente y Occidente y Occidente y Occidente y Occidente y Occidente? ¿Cuáles son las situaciones de Occidente y 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 Occ espacial. El proceso de dependencia revierte este centro de atención y tenemos que volver al Mediterráneo como centro de reflexión y de análisis y de preocupación. La civilización árabe adquiere su máximo punto alto de desarrollo en los siglos octavo y noveno y tiene el mérito de ser el introductor de la filosofía griega. Hay una influencia muy grande y si bien hay un conflicto de relaciones, de religiones, yo quiero señalar que el matiz no es tanto un conflicto religioso, sino un conflicto de religiosos. Las religiones no tienen por qué componerse una a la otra, porque todas tienen su fuente parcial de verdad, porque todas las aspiran a una a la llegada de los límites. Pero sus cultores, animados quizás de la fe y de la pasión, son aquellos que se convierten en los agresores. San Agustín afirma que la verdadera fe es la promotora de las guerras. Y el Corán dice que el esfuerzo en el camino de Dios es lo que constituye la base del Islam. Elementos que desde el punto de vista filosófico y político de verdad chocan. El Islam tiene un concepto global de Islam. El cristianismo separa aquello desde que trata a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay un distinto, si bien va a llevar muchos siglos, va a llegar a la desacralización del Estado o al alaisisismo del Estado. En el mundo islámico no se ha dado. Los enfrentamientos en el mundo islámico se dan también con las cruzadas. Las cruzadas implican un elemento en que la histórica del mundo musulmán todavía no ha sobalizado. El cruzado sigue siendo el elemento enemigo. Es decir, los americanos, los occidentales que intervienen en el mundo islámico del conflicto militar se lo consideran como cruzados. Es decir, es el reflotar un concepto que para nosotros ya está superado pero para el mundo islámico no puede. La toma de Granada, la toma de Constantinopla. La 1453 marca un progreso y la de Granada es la refluida del mundo islámico es continente porque Lepanto en 1971 es lo que marca la contención del mundo islámico en el Mediterráneo. Tenemos que llegar a Napoleón en 1798 y en 1803 está la conquista de Argelia, Marruecos, por parte de Francia, en donde hay una interrupción también del movimiento de Francia. Y pasamos a 1923, después de la Primera Guerra Mundial, con el acceso de Barca a Turquía, que es un país gran y tan importantísimo dentro del esquema, con la evolución del Caifano. La evolución del Caifano y una secularización pretendida, secularización que no sé si en estos momentos el régimen interlocal mantiene los mismos principios filosóficos que había enfrentado el creador de la República, que es el tema este, que es el análisis con la persona muy competente que es el creador de Uruguay. En 1928 surgen los movimientos anticolonialistas, en todo el mundo abierto. Y el principal que es la fundación de los hermanos musulmanos, en 1928, por asante impana, en 1928 en Egipto. Son salafistas que rellaman la independencia, son anticoloniales y reivindican el retorno a los orígenes. Ese es el nube fundamental de lo que va a constituir y después, lo que el embajador hizo, señaló, que es lo que aspira el Estado de Uruguay. El continuador de San Elban es Zahid Putin, que fue ahorcado por Nasser y que es quien radicaliza la revolución mundial. Los hermanos musulmanes, no lo que están dentro de los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes tienen vigencia. Puesto que, después de la primavera árabe, el triunfo en un país quizás más evolucionado y más occidentalizado del mundo antiterráneo, que es Tupes, ve la victoria del movimiento en Abra, que el movimiento en Abra es una atracción de los hermanos musulmanes. O sea que los hermanos musulmanes tienen una vigencia actual muy fuerte. El movimiento de los hermanos musulmanes tiene una renovación islámica, por consulta mutua, para construir una posiciedad islámica previa al Estado que debe ser el reflejo de los hermanos musulmanes. El otro elemento perturbante de la relación entre los hermanos y los hermanos musulmanes, que es la relación entre los hermanos musulmanes. La descolonización de los países árabes a partir de los años 50 genera una búsqueda de mano de obra parada por parte de una economía en crecimiento, como en la economía europea, que es el punto que sale de la segunda guerra mundial, de mano de obra barata y mano de obra destinada a tareas sub, de segundo nivel. Y entonces hay una afluencia, una migración muy fuerte entre argentinos, marroquíes, turcos, turcos, a todo el mundo. Esa migración, que luego después de dificultades de las leyes francesas generan una presencia masiva por parte del mundo dinámico del mundo. Molteni hace alusión a esa presencia, a ese crecimiento, a eso que se llama en algunos escritores, en algunos analistas del mundo, en algunos escritores de la presencia de los escritores del mundo propio, la creación de una geográfica. En donde la presencia y el crecimiento demográfico de las familias y cámaras, tiene un crecimiento geométrico que va progresando en forma tal que se puede permitir que en 2030, Lucecas será una ciudad a 50% de edad. En Holanda, una comuna de Holanda, manejada por la mayoría islámica del lugar, no consiguió en dar un presupuesto de ayuda a los festejos de Navidad y sí a los festejos musulmanes de una actividad como era el Fetal Time. Eso significa que en un momento determinado se está cambiando toda una serie de simbologías de una Europa tradicionalmente cristiana, que va a haber firmado otra. Palabras miedos fuentes del Papa Francisco en el Consejo de Europa, antes de ayer, llamando que habla de la presencia milenaria del cristiano en Europa. Y ahora estamos analizando cuál va a ser el quiebre de esa presencia milenaria, porque hay una progresión muy fuerte. Todos los años, el primer vecino fue verificado. Y todos, desde el paso de Navidad, permanentemente en venir en Europa, para que pueda llegar, porque tengo la familia de mi mujer allá. Y uno de los objetivos turísticos tradicionales era ver el árbol de Navidad de la Gran Plaza. que es un marco maravilloso, es así el quiebre. Este año no se podrá hacer. ¿Por qué? Porque es irrepentido para la mayoría del mundo que es un marco. Es una actividad que es tradicional propia de la cultura del mundo. Esa descolonización que favorece la inmigración hacia Europa, genera centros de reflexión, de unidad, que son las mestizas, las madrasas. Todo eso que se va constituyendo tiene su propio radio, su propia televisión, su propio medio de prensa. Y hay una descentralización de la fe y la vida como base de la información social. Dos elementos extraeuropeos acentúan la interrelación que hay, la dificultad que hay en la relación entre el mundo dinámico del mundo occidental, que son la guerra, la presencia, la invasión de la Unión Soviética en el Afganistán y la guerra de Irán. La guerra de Irán, como muy bien explicado por el marcado de Irán, que abre la caja de Pandora. El discurso del Consejo de Seguridad, del representante francés, en contra de la discusión de los medios dones americanos para intervenir en Irán. Ustedes están abriendo la caja de Pandora. Y la caja de Pandora es el representante de Irán. La guerra de Irán tiene problemas, yo creo que se analizó muy bien, pero para mí, lo fundamental del problema de Irán es la carencia de la Unión Democrática y carencia de la institución vertebral. La institución vertebral tiene el ejército, se desea ocurrir el ejército y entonces tiene la mano de obra desocupada, que es la que integra con capacitación de esta estructura del Estado de Irán. No todo se ha perdido en la relación entre el mundo dinámico y el mundo digital. Hay fuentes entre los Estados que quieren mantener esa vigencia de diálogo. De diálogo que a veces es fecundo en cuanto al verbo, pero ridículo en cuanto a la acción a los hechos comprometidos y los hechos comprometidos. Cito a la Unión Mediterránea. La Unión Mediterránea es una resultante del proceso de Barcelona en donde constituyen casi 45 estados y la imposibilidad de avance y de progreso en la gestión de sus objetivos radica en la presencia irredictativa para los países árabes del Estado israelí. El Estado islámico, se ha hablado de los orígenes de las que es una deriva de Alcaera, el tema es ahora considerar si es o no un Estado. El secretario de Seguridad de España, el señor Martínez, en una intervención que hizo en el Instituto de Irán hace tres días, solicita que no se lo llame más el Estado. Que es una vergüenza, que una banda criminal armada constituya, aspiren a corregirse en un Estado. El señor Martínez cita la posibilidad de que se constituya un Estado en el Estado, porque tienen capacidad financiera. Tienen el control del petróleo y del gas desigente. Controla el 60% de las reservas de petróleo desigente. Tiene medios de comunicación, tiene propaganda. Tiene 2.000 millones de dólares de presupuesto de ingresos anuales. Tiene un ejército de 30.000 hombres, tiene para 30 millones de dólares. Unas con Alcaera para obtener el liderazgo terrorista. Son dos elementos con el mismo objetivo. Uno demuestra con orgullo que le huella una persona y el otro pone una bomba en una forma normal. Pero los dos son dos bandas de terroristas armados. Son acciones de brutal violencia. Y el aire del Estado islámico quiere mostrar con orgullo, con orgullo a los efectos también de cifra, de propaganda, por la demostración del temor que quiere imponer en beneficio de mayor captación de elementos. A mí, el tema que en la relación con Occidente, después de haber dejado esta larga introducción, el tema que más me preocupa es de cómo se capta, por qué se capta a un individuo formado en el rigorismo del cartesianismo francés o en la discolástica italiana o en las enseñanzas académicas españolas o en el pragmatismo británico a una juventud para que vaya de hueso, de hueso, como se diga una gallina a gente en una forma puntal. ¿Cómo se transforma esa gente? ¿Qué es lo que influye para captar a un adolescente, porque se trabaja sobre adolescente, para llevarnos a esa barbada? ¿Cuál es el proceso? Hay 7.000 combatientes de tranjeros, son los Feno Fighters de tranjeros, son 7.000, son muchísimos. De 80 países, 80 países, el principal es Túnez. A mí me sorprendió el Túnez y el Túnez es la gente más pacífica y más buena también. A lo que decimos son los argelinos, los tibios, los Túnez están los buenos, después de haber sido sometidos por Roma, han adquirido las bondades de la tradición lírica italiana, que son gente de paz. Y, sin embargo, provengan 3.000 personas, franceses, españoles, italianos, alemanos. ¿Cómo es posible que más? ¿De dónde subimos? ¿El reclutamiento cómo se hace? Hay un perfil global, un perfil global que es, actúa sea por internet, por la acción de reclutadores, y el objetivo es brindarles una aspiración. ¿Cómo se logra este ordenamiento? ¿En dónde son los puntos focales que se van? En mi modo de ver, que no es una acerción sino es una pregunta. Yo veo que hay una humillación muy grande por parte de esas colonias árabes en Europa, porque se lo consideran por los europeos como tipo de seguridad europeo. Hay una frustración, hay una carencia laboral, hay una marginación. y entonces les estimula la aspiración de una vocación militar, de un éxito, de una llegada al paraíso, una oferta de trabajo o una macabra diversión. Esos son los elementos que yo veo en que se trabaja. Y uno de los problemas más graves es no tanto el hecho de que sean tanto los luchadores que tienen, que reciben una vocación militar, sino ¿qué van a hacer cuando esos tipos retornen en esos países? Ya se ha visto en un museo, en un museo judío, hace tres meses, cuatro meses, a cuatro personas, un viejo veterano de guerra que volvió. No tanto el problema es el retorno, sino el hecho que a mí me preocupa también ¿con cuántos cojeadores redundantes hay en esos ochenta países? No puede haber uno acá en un museo. Nosotros tenemos problemas muy serios, Orteni dice que son setecientos mil, los ciudadanos que vienen ahora, creo que son muchos más. Yo creo que Argentina, en América Latina, es el segundo país. Brasil tiene cerca de ocho millones de personas, de origen, algo con las implicancias familiares, y nosotros estamos en los tres millones de dólares. Y el otro problema que tenemos nosotros, Argentina, país marginal periférico, tenemos el problema de que si hay tres millones de refugiados sirios, si nosotros tenemos un país de poblado, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser la política que tenemos que apostar en materia obligatoria para nuestra actitud, porque esa gente va a venir a volver más fuerte. ¿Por qué? Porque hay familia. La identidad de este elemento, yo creo que hay un problema fundamental, que es el tema de la crisis del Estado. Tal y abusar que el fundador del Centro de Prevención contra las derivas sectarias relacionadas con el Estado, que en su libro, describe esta situación en forma que lo puede. El problema es que preocupa el número de activos que estarán, cuál va a ser la actividad a futuro. Hay acciones por parte de los gobiernos occidentales para controlar el gobierno de Francia, pero es un proyecto en el cual se le repite el pasaporte por seis meses a personas sujetas a la posibilidad de llegar a la zona económica. Hay una modificación de leyes penales de sanción en México. El terrorismo tiene un incremento de los trabajos de los terrorismos de seguridad a los efectos de intercambio de información, cooperación y lucha antiterrorista. Hay una preocupación por insertarse en los centros islámicos y hay una prevención global del terrorismo, pero al mismo tiempo que hay una prevención global en el mundo occidental, hay también un problema global de cuál va a ser la forma de accionar del Estado dinámico, no sin conflicto ya solamente en la región, sino a sus operativos en todo el mundo civilizado. Neutralizar a los combatientes es difícil, pero más azaroso es prevenir cuáles van a ser las acciones de los combatientes porque no las tenemos en claro. Y esto puede hacernos incurrir también en caer en el otro lado de la balanza, en la intolerancia religiosa por la reacción y la homófoba que es lo que hay que evitar. Porque estamos hablando de Milán, radicalizado, que no se contraviene con la tradición de Milán, que es una religión de fe, de comunidad, y que afortunadamente ya en la mayoría estamos hablando de una religión que se expande, que en el momento se hacen 1.340 creyentes, estamos hablando de 30.000 combatientes y un millón de combatientes que es un conceptual índico. No tenemos discriminaciones políticamente incorrectas y tenemos que aceptar los derechos de la gente, un millón de combatientes literativos, y que no se permite el uso, el abuso de la violencia. Nosotros tenemos la posibilidad de la insatisfacción de la agresión por parte del Estado británico, que es lo más peligroso. Y el futuro que debemos enfrentar con esta alternativa, y lo que yo considero que es el imán, es que son la energía, la imaginación y el rigor en la lucha contra el Estado británico, que es el limito de la seguridad mayor, proponen que se lo llamen Daesh. Daesh es un acto acrónico en árabe, que tiene un sentido teyorativo, no se esgórico, como basura, como pisoteado, como ubicación. Y para culminar, yo creo que el mundo occidental tiene una ubicación de reacción. Los Estados Unidos están actuando, han dado comienzo a una forma que sabemos la fecha del inicio, pero no sabemos cuál es la fecha del inicio. Hoy a la mañana, antes de venir creyendo de Ligarón, se señala que hay por primera vez una victoria de grupos del occidente sobre una ciudad en donde está dominada por el Estado británico y que habían controlado y que habían producido esta cantidad fuerte de vaga. Fuerte de vaga puede ser también pacas inocentes, pero es uno de los primeros símbolos de que hay una vez. No se sabe cuándo terminará. Y creo que el autor que vos citaste, hizo, no sé quién es, pero comparto plenamente, que yo creo que el Estado británico Daesh, de que la Argentina nuestra candidatura y que tenemos que tener cuidado de nosotros, porque tenemos triples, tenemos problemas, tenemos inseguridad creciente y tenemos lo peor, cadencia de control. No tenemos control, y a eso se agrega de que la Argentina está desprestigiando. Nuestras candidaturas se dan por pena y si se nos voten contra, no es por la calidad de las personas que nosotros presentamos, sino porque Argentina hoy no ha creído. y eso es una de las tareas que va a tener que enfrentar un nuevo gobierno en forma total y absoluta con una determinación política. Porque el problema del Estado británico no es un problema de la Argentina, es un problema que lo podemos tener y lo tendremos sino a votar con las medidas que se deben a votar. Muchísimas gracias. Aplausos.